Para la visión crítica, la revolución francesa será leída como un hecho político que expresa una nueva organización del poder, asentada en distintos grupos en función del lugar que ocupan dentro del capitalismo. Uno de estos grupos es la naciente burguesía, que ha logrado un cierto poder económico a partir de la revolución industrial. También nos encontramos con los tradicionales sectores de la nobleza, que comienzan a perder sus privilegios y una nueva clase social aparece, los trabajadores, que deben incorporarse tanto a la vida industrial en las fábricas como a la vida urbana en la ciudad, despojados de todo, de privilegios, de poder y de las condiciones que ofrece la vida moderna. La existencia misma de estos tres sectores hace que la vida social sea conflictiva y requiera de cierto control y organización que se disputará desde tres cosmovisiones diferentes, el liberalismo, el conservadurismo y el marxismo. Como producto de la revolución francesa, esta disputa se resuelve con el posicionamiento del liberalismo como ideología dominante que busca el control del cambio social y su normalización. En este marco surgirán las ciencias sociales para dar los fundamentos basados en el conocimiento para el control y el gobierno del cambio.